hola hola muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver si salimos un rato en estos días como han estado encerrado vamos a ver si salimos un rato a despejarnos la mente y a pasear pues que la niña vaya conociendo más lugares porque como hoy en estos días que ha estado un poco difícil como lo de la cuarentena y del cob y todo hemos estado digamos encerrados y quiero que ahorita la niña vaya a despejarse a conocer más lo del mundo pues y ojalá no haya mucha gente en el parque así podamos pasear un rato y pues si les gusta el vídeo suscríbanse un 11 más a este canal y pues vamos a ver voy a limpiar el carro para verse con la nena un rato a pasear antes de ir al parque miren esta rica comida que voy a comer ahorita y con puras tortillas hechas a mano aquí están las tortillas hechas a mano es una delicia cierto que estamos lejos de nuestros países pero el costumbre es lo mismo siempre miren el bodoquito está lista para ir a tomar su cola llevaban van a dejar el de madre aquí en la casa ahorita todos los juguetes pero siempre viendo sus caricaturas ni atención le pone a uno mamá quita papi mamá alexandra quita papi vamos al parque no queremos no quieren en el caso corazón vamos al parque de amor ah no no quiere ir bueno lo vemos en el parque o lo vemos en el carro cuando ya estemos allí bueno que vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.